Te encantó Cazador de Krill y Cazador de Krill 2, cázame despacio. No te disgustó Cazador de Krill 3, asesino en serie, ni la 4 Krill Bill 2. Sin embargo, no te gustaron ni Cazador de Krill 5, 6, 7, ni 8, el indomable Krill Hunting. Te confundió la carrera de coches a radiocontrol de Cazador de Krill 14. No sabemos lo que estamos haciendo. Pues prepárate para la nueva entrega de la saga. Cazador de Krill, Lady Krillers. Bueno, ¿qué te parece, D.B.? ¡Es genial! Si en vez de hombres salen mujeres, tienes mi aprobación. Es increíble que vayan a hacer la próxima peli de Cazador de Krill aquí en Dunville. Volveré a ver a Tobías Trollhammer. ¡Ahí está! ¡Tobías! Hola, Milo. Amigos de Milo. ¿Qué ocurre? Es terrible. No me quieren para su peli. ¿Qué? En esta solo salen mujeres. Es como si cogieran la película y la rehicieran. ¡Con mujeres! ¡Guay! O sea, para usted, ¿no? Supongo. Espera, y Milo. Se ha desmayado.